Este que voy a proponer para el 31 Ya hay dos juegos, ¿vale? El Destructo, pues nada que a ver con la isla de no sé qué A ver, para la izquierda, la Z Para la derecha, la X Muy bien Para acelerar, Shift Y para lanzar bomba al espacio Y para disparar, el de este Una tecla un poco enreversada, pero bueno Venga, Yes Ah, no, 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 no quiero vulnerabilidad Ni nada de eso Sí, hombre, cámbiate ¿Qué ha pasado aquí? No queremos eso Y no quiero esto No queremos eso Y empezamos a dar uno Vale, este es mi candidato Juegazo, ¿eh? Yo desconocido Esto lo propuso un australiano O por lo menos un inglés que dice que vive en Australia Vamos a jugar Y mola, pero que mola mucho Tiene unos gráficos muy gordotes Modo 1 Y bueno, un montón Hay, uno Hay que descargarse el barquito, ¿eh? ¿Ves? Nosotros somos ese Con esto aceleramos Con esto tiramos bomba Con esto nos cargamos aviones Podemos caer en picado Me parece que era Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, eso tenemos una bomba, ¿no? Por lo que veo Tenemos que cargarnos El avioncillo Bueno, no tengo No tengo bomba, ¿no? Pero no me acuerdo yo Como se Y pica mucho Es muy, muy adictivo este juego, ¿eh? Y tiene ciclo de noche y día Van cayendo los aviones Vale, ya me acuerdo Van cayendo los aviones Se van cargando el avión El barco Se va complicando, ¿eh? No es tan simple Te proponen Una mecánica Súper, súper simple Ahora subo el volumen Esto Toma, toma Mira, mira Ya te navías de agua El juego El barco A ver, bueno Un poquito más alto Ahí Mola mucho Mola mucho Más muy original, ¿eh? No sé si se puede jugar a la ola No estoy yo seguro Toma, toma Mira, 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 mira Ahí va Se cae como el motor A ver, nos quedan bombas No tenemos bombas Tenemos una bomba Que yo creo que se puede utilizar Como para dar El toque final al barquito Adiós, barco Maldito Banjo Adiós, Banjo Muere, muere Como loca eres Vale, la mecánica Es muy simple Pues decir O sea, esto no tiene luego Pero luego pica Pero pica tela, ¿eh? Pica pero tela 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 Toma, toma Ahí está Ahí está Bien, lo hemos conseguido ¿Vale? Ya hemos pasado el primero No hemos cargado El primer Porta aviones Ahora vamos a por el segundo Se va complicando la cosa, ¿eh? Porque luego vienen Me han mandado una vida extra A veces dices tú Hostia Pues no No parece difícil el juego, ¿no? Esto es mejor jugarlo con Justice Ah, tengo la bomba Lo que yo no sé Donde lo pone Donde me indica Que tengo una bomba Pero bueno Este teclado Esta es la última ya Tengo reventado Esos aviones Azules Creo que hacen más daño Hostia Uy Lo he hecho de noche Creo que de noche Me han matado Me han matado Me han matado De noche creo que la cosa Era más chunga Me parece O sea, no me acuerdo Que es lo que pasaba Por la noche Pero está gracioso Que tenga ciclo De noche y día Creo que la bomba Esa Si caen Si te caen encima Te pueden hacer daño O sea, te pueden de arriba Ahí, ahí Ahí, ya va Ahí, ya va Ahí, ya va Toma, toma, toma Creo que se podía hacer algo Se podía hacer algo Caer en picado ¿Puedo cargarme? No me acuerdo Si había un ataque en picado O algo parecido Ya, ya no lo vamos a cargar El juego mola bastante Además, muy, muy, muy Muy original Muy molón Muy molón Joder, qué pesados son Estas gente A ver, un segundito A ver qué leche quieren A esta gente usar Qué pesados son Bueno, ahora después Veremos a ver Qué leche más llamada Qué pesadito Esperamos que te cambie Vale, pues este es el que voy a proponer Es que ya voy a terminar la partida Porque Me bloquean Qué nombre Para un barco Hostia Aquí podéis ver Lanzar la bomba Me caché Me caché Vale, lo que voy a hacer Al principio Es Vamos a tirar la bomba Ahí está Mola bastante Mola bastante Este juego Ya tiene una vía El barco No lo vamos a pasar No Que son pesadillos Que son pesadillos La gente esta Va a amanecer Le meten un efecto Ya lo conseguí Bueno, este juego Es bastante adictivo Sobre todo Con el tema De la competición Te he mandado Otra vida extra Pero bueno Tengo un 7 millones De vidas extra O qué Ya empiezo Lo difícil Los helicópteros Esos son muy chungos Los helicópteros Esos Son chungos Voy a lanzar la bomba Ahora Yo Me ha quitado otra vida No se pone A cosa difícil Otra vez Claro Si te dan Con el motor Hostia Eso que es Ah Y el satélite Claro Claro El satélite Este no se Como Que es lo que era El satélite No se si te lo tenías Que cargar Pero si te da Te mata A ver Vamos a probar Si me da Si te da Te mata Directamente Entonces ya Las cosas Se ponen Ya más complejas Bueno Es que la cosa Es cargarte Los aviones Y el helicóptero Hay que tener Mucho cuidado Con el helicóptero Quieto 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 Uy Uy No 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 Oye Cada vez que me matan Me dan una bomba A ver No 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 Hostia A ver si nos cargamos Este Nos cargamos Este Eso que es Una bomba Ya no van a entrar mal No 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 odica